Yo soy privilegiado con la visita que tenemos y más que nada el objetivo de la visita. Y ahora, presente con nosotros está un amigo del colegio, un amigo de la educación, un amigo de la democracia. Y debemos subrayar, yo me atrevo a subrayar, representando al municipio de Sosúa, el diputado más joven que ha tenido el Congreso Nacional. Tenemos con nosotros una persona, él dice que se está poniendo viejo, pero es normal. Tenemos con nosotros al diputado José Ignacio Paliza, a quien vamos a darle la bienvenida. Ustedes deben darle la bienvenida y sabrán cómo. Muchas gracias. Mira, ante todas las gracias por recibirme hoy aquí, a su director y a esta institución, Colegio Luis Hess, por permitirnos traerles a ustedes algo que la Cámara de Diputados, con mucho esfuerzo y con una lógica brillante, preparó para la juventud de la República Dominicana. Me refiero a la Constitución de la República en una versión que todos nosotros pudimos entender y comprender con mayor facilidad. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la Constitución de la República? ¿Quién sabe? Levanten la mano a la persona que puede decir que es la Constitución de la República. ¿Quién se atreve? El que tiene la vida de un país. Muy bien. ¿Alguien más? Pues mire, la Constitución de la República es lo que define quiénes somos. Cuando ustedes le pregunten qué es la República Dominicana, en su Constitución está. Cuando le pregunten cuáles son sus derechos como dominicanos, aquí está. Si quieren conocer hacia dónde vamos como país, aquí en la Constitución está. La Constitución es para nosotros el más fiel testimonio de nuestra historia, de lo que durante años hombres y mujeres, jóvenes de diferentes edades, lucharon y forjaron para que nosotros hoy pudiéramos vivir en un país diferente, de oportunidades y en el que todos pudiéramos crecer en prosperidad y en bienestar. Yo le he traído un ejemplar de la Constitución infantil a cada uno de ustedes para buscar la manera de que en el futuro sean ustedes los que, al igual que yo, puedan proporcionarle una herramienta similar a las generaciones que vengan. Un ciudadano que conozca su Constitución tiende a conocerse a sí mismo. El dominicano que no conozca su Constitución, que no luche por ella, que no pelee por ella, de una forma u otra deja de ser, inclusive dominicano, o pierde la propia esencia. Yo soy hoy diputado del Congreso Nacional y si algo a mí me llena, si algo debe ser mi guía, mi instrumento de trabajo, es la Constitución de la República Dominicana que nos indica claramente dónde estamos y hacia dónde vamos. Darles a ustedes las gracias por recibirme y ojalá pudiéramos, profesor, en un futuro, luego de que ustedes utilizaran esta herramienta importante en sus clases de sociales, sobre todo, intercambiar posteriormente lo que han podido aprender de esta joya que la Cámara de Diputados de la República Dominicana ha preparado para cada uno de ustedes, que es la Constitución infantil de la República Dominicana. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Si quieren hacerme alguna pregunta, yo estoy en la mejor disposición de respondérsela. Y si no, pues nada, les dejamos un regalo, que es este esfuerzo humilde que ha preparado la Cámara para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. No tenga miedo, si quieren preguntar algo, no tenga miedo de hacerlo. La cubro de ser diputado por un día. Yo quiero decirles que yo soy diputado hoy porque cuando estaba en segundo o tercero bachillerato fui diputado por un día y me llevaron a la Cámara de Diputados, aprendí cómo funcionaba el Congreso, me senté donde se sientan los diputados y los senadores. Una puerta más abierta. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias, profesor. Vamos a entregarles una a cada uno. Hay un decreto que el diputado no ha leído, pero que va a leer en unos minutos. ¿Alguien puede leer el decreto? Judy, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.